Música Amigos Pueden pasar por aquí Bueno, día nacional de la salsa, boricuas Así, los dos 100% ¿De qué pueblo? Carolina Carolina Bayamón Sabroso Nosotros somos de Cali Venimos desde Miami Cubriendo el Día Nacional de la Salsa Con Alianza Internacional de Radio ¿Qué tal le han pasado? Veo que le han pasado sabroso Brutal Con lluvia y con mutuera seguimos aquí Aquí fuertemente ¿Qué están tomando? Nada de agüita por ahora ¿Nada de medalla todavía? Bueno, ahorita no tenemos una... ¿O la medalla ahora después del baile? Puede ser, esa es buena Sabroso Un saludo para Alianza Internacional de Radio Un saludito ¿Hola? Bayamón y Carolina Con todos los hierros ¿Qué es tu password? Enlace virtual Alianza Internacional de Radio Punto Com